¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llegaba? O más bien, no preste atención en el mapa cuando fui aquí, que aquí es donde estaba el gordito de... ¡Ay! ¿Cómo se llama el gordito este de los piquitos? De cristal. Aquí estaba el gordito del cristal. Entonces aquí encontré, ¿qué creen? Una bóveda que nos va a servir para tener dinero. Bueno, eso es lo que según nos dijeron en el correo que nos enviaron. Entonces, encontré una bóveda ahí y otra bóveda acá en el... ¿Cómo se llama? En el... ¡Ay! Se me fue el lugar este. La zona salvaje esta. El problema es de que me falta una más. Así que esa es la que extrañamente no sé dónde buscarla, así que vamos a estarla buscando. Vamos a ir... Voy a ir a los lugares en donde no he ido. Que uno de los lugares que no he ido... Bueno, ya en el desierto de cristal estuve todo, todo, todo el tiempo. Y ahí no encontré ninguna bóveda ni nada. Porque después de encontrarla aquí y la otra que la encontré de este lado, aquí dije, entonces está aquí. Pero no, no está ahí la bóveda. De hecho, en la zona esta de donde se escucha la canción bonita encontré un montón, pero un montón de vainas que no había abierto nunca. Y encontré muchas, muchas vainas. O sea, no encontré la bóveda aquí, pero me hace falta buscar más por acá. Pero de que la encuentro, la voy a encontrar. Así que voy a estar yendo a los lugares en donde fui encontrando a los gorditos. No a los más cercanos, porque a los más cercanos pues no sé si esté ahí, la verdad no creo que esté ahí. Sé que la bóveda está una de este lado y una acá. Así que vamos a ir primero allá. Otra cosa importante que quería mencionarles es de que en el capítulo pasado yo estaba así como que ¿Dónde está mi teletransporte de cacao? ¿Que dónde está? ¿Que dónde está? Que no lo encontraba mi teletransporte. Y es que ya lo ocupé. De hecho, lo puse ahí y pasé... ¡Ay! Tengo mucha... Pasé a un lado del teletransporte y del color... Del que les estaba mencionado que era de color cacao. Que ya lo había utilizado. Y si lo vuelves a quitar, tienes que volver a comprarlo. Bueno, volver a... Como a tipo fabricarlo. Comprarlo no, porque en la tienda compras según los planos y todo eso. Vean, este es el teletransporte color cacao. Este que tengo aquí es el rosa que sirve para ir a la... A la zona esta. A donde vamos a ir ahorita. Espero no perderme. Es que en serio, estuve tratando de encontrar lugares en donde poner taladros. En este, lo que vine a poner aquí fueron apiarios. Vean, ya están. Y bueno, aquí lo que hice fue... Oh, sí, copo todo. Perfecto, solo me dieron esto. ¡Ay, no! Esta es muy sagrada. Bueno, de este lado solamente vine a poner esto. Y se van a preguntar por qué tengo tantos slimes rosas. Y no, no los voy a almacenar allá. De hecho, son los que saqué. Ya no hay absolutamente nada aquí. Aquí voy a meter los de... Los de... No sé, no sé ni qué voy a meter aquí. Vean, ya tengo los 300 de todos estos. Ya no los necesito. Entonces, lo que me hace falta ahorita es ir a liberarlos. La verdad no quiero matarlos, así que quiero liberarlos. Lo que vamos a hacer es encontrar la tercera bóveda. Porque yo ya tengo dos. Me falta una más. Así que necesitamos buscar esa bóveda porque... Ya es la única, la única. Y es que no la quise abrir. Y después seguí explorando y después poniendo más taladros, más bombas, más de esas cosas. Y encontré la otra. Obviamente estuve yéndome muy, muy lejos. Así que tenemos que encontrar la bóveda esta de color... No, de color no, perdón. Me estoy perdiendo tanto por estar pensando en estas cosas. Vean, eso tiene hambre y no come. Teniendo... ¡Come! Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Sufre. Sufre porque quiere, dice mi madre. Ay no, siempre, siempre te saco. No me gusta sacar estos slimes porque son bien difíciles de meter. A ver... Uy, se quedó ahí, perfecto. Así que pues vamos entonces al primer lugar en donde encontré la bóveda. Que es en la... A ver, ¿dónde era? ¿Dónde era? Me tengo que ir... Ok, ya recordé dónde es. Es de este lado, es de este lado. ¡Gracias! 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 Yo lo que quiero es deshacerme de estos rosas Porque en serio tengo muchos Así que les voy a regalar a ustedes Más familia, más amigos, más amor Toma un amigo Toma otro Y bien, acá les voy a dejar a todos Cuando lo vi dije, oh no, ¿qué es esto? Me da miedo Pero vean Les voy a poner en el mapa para que vean exactamente en dónde estamos Vean, esa es exactamente aquí Recuerdo que cuando estaba en este lugar Veía a esta isla y decía Pero es que nunca he ido ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vean A ver Ay, me da miedo, eh Me da miedo estar aquí Es agua, ok, me muero Vamos a necesitar llaves para las bóvedas Espero que después de esas tres Compré tontamente en el capítulo anterior Compré la otra ¿Para qué la compré? Bueno A lo mejor ahí todavía tengo que abrir otra cosa más Y... Una vaina Seguro me va a dar algo súper épico Yo solamente quiero ver que no haya nada aquí Porque muchas veces me comí cosas en los mapas Por no ver bien por todo este lado Así que a ver ¿Uno? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sólo me diste uno? ¿No que eras maldita mente rico? No me lo puedo creer ¡Ay! ¡Ay! A ver, a ver Sí, sí Una puerta secreta No Ya estaba llorando en mi mente Pensando Esto no puede ser Esto no me prometieron Pero vean ¡Ay! Un montón Me van a dar muchos plorts entonces Si me van a dar En uno Me van a dar Este Por casualidad ¡Ay! ¡Me están dando más! ¡Sí! ¡Denme más! ¡Denme más! Entonces El primero era así como para que te traumaras Para que pensaras que después de encontrar esto Por casualidad Te dieran Algo muy poquito ¡Ay no! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Ahora sí tengo muchos plorts Yo estoy conservando mis plorts dorados Que encontré Este En una de estas igual Una chiquita Y Y los tengo ahí guardados Porque Porque no quiero venderlos Y ahora ya tengo muchos Vean nada más No sé cuántos me estén dando por cada uno Así que voy a hacer ahorita las cuentas Pero igual no importa Si me siguen dando muchos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok 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 ya está bien Me parece bien Vamos por los otros de acá Para irnos bien ¡Ay hay un teletransporte! ¿Dar a mi casa? Yo creo que sí ¿Eh? Yo creo que sí Qué bueno que ya tengo la mejora Donde me cabe todo Porque vean Imagínense que me caiga Ay no Cállate Por favor No digas eso No digas eso Porque hay muchas veces En las que sí te En las que sí me traumo ¿Eh? Vean Son muchísimos ¡No! Ya no me alcanzan ¿Por qué? Oh Sí, sí, sí A ver ¿Puedo poner aquí algo? ¡Ay! No puedo poner nada Se desaparecerán A ver, a ver, a ver, a ver Me acuerdo que en el capítulo pasado Hice un teletransporte de color rojo Por favor Déjame poner uno Maldita sea A ver Perfecto Aquí sí A ver Si no pongo un teletransporte Puedo poner un depósito gris Instalar Oh, pues vean Es donde tengo los demás plorts Oh, qué genial Vean Ahí vieron que tenía tres Ah, bueno Pues esos tres Están ahí pendientes De De los que encontré En una En una vaina Ok Voy a ir entonces Por todos estos Porque Espero que no Que no me los hayan quitado Por favor Que no No, ahí siguen Qué genial Ok Me voy a la casa Fueron 143 Plorts En total Como pueden ver Son Muchísimos Vean Vean Nada más Yo tenía tres Nada más De De mí De mí De tener tres Tres Vean 146 Voy a sacarlos De aquí Creo que por aquí Tengo Había visto Tres bolitas Por aquí Tengo otro de estos Es el rosa Voy a quitarlo Demoler Ay ¿Sólo lo puedo demoler? ¿Por qué sólo lo puedo demoler? A ver Voy a ir a ver Si Si se tenía que quitar De un lado En específico Por ejemplo Porque aquí No Demoler Bueno Lo voy a quitar Porque ya no me Ay Tengo muchas aquí Bueno Ahora voy a dormir Porque quiero Ir de día No quiero ir de noche Si no Esto Este Va a estar feo Así que Ahora vamos del lado De donde les digo Que encontré la otra Hay muchas ¿Por qué me detienen Y no me dejan hacer mi video? Necesito Alguien Que lo haga por mí Un robot Por favor Que Implementen eso En las nuevas mejoras Del juego O que se almacenen Al lado de un silo Que uno ponga Ay Sería súper Súper práctico eso Es que a veces Uno no les da tiempo De venir a A recolectar Todo esto Vean Ya están cayendo Bueno Ya que estoy por aquí Voy a hacer El Depósito Este Porque Es muy importante Depósito A ver Depósito Caramelo ¿Dónde está el rosa? Aquí está No lo había visto Bueno Voy a hacer este Porque Si lo voy a necesitar Ahorita Vean Cuantos Pollos Hay Se supone Que debo de tener Un logro A ver Ahorita les voy a decir Quizás en un siguiente capítulo Empecemos a Hacer este Logros De De los que nos faltan Vean Ahorita voy a guardar esto Y tengo dos Rogallos mayores Que voy a Que voy a venir a quemar Porque creo que Eso es un logro Quemar un pollo La otra vez estaba leyendo Que tenían que quemar Un pollo mayor Y este es un pollo mayor Ahí está Logro desbloqueado Carrusel Bueno Ahí va otro pollo Porque En un siguiente video Les voy a Este Bueno Todo Todo el video Va a ser Acerca de Logros De Slime Rancher Los que ya hice Bueno Obviamente Pues no los puedo volver a hacer Porque ya los hice Pero los que nos hacen falta Vamos a Terminarlos Eso espero Terminarlos Porque Tampoco Este Le sé muy bien A todos Los logros Tengo que Que leerlos Bien Y nada más Dejen vendo esto Bien Ahora entonces Vamos Al lugar Este Que es Por acá Tengo un teletransporte Que me lleva A A lo salvaje Así que bien Vamos Ay Que tenía cositas Aquí No me digas Eso Por favor Tengo que Ir a buscar La bóveda Ahí luego Vengo A ver Es exactamente Vente para acá Estaba en esta casita Chiquita Donde les había dicho Una vez Que Como que Para que era Que no había nada Y vean Era para eso Así que Voy a buscar En donde puedo Poner mi depósito Aquí Puedo poner mi depósito Para meter Este Depósito Ahí está Instalar Ya después Allá pongo el otro Para tener acceso A todo lo que me va a salir Aquí Espero que Que no No sea Este Que no sea Como el anterior Porque Si todas las bóvedas Son iguales Que aburrido Será Ay Me da miedo Vamos a ver Que no haya nada Nada Mis llaves Están yendo Yo no quería Que mis llaves Se acabaran Bueno Compré la otra Que creo que fue Algo tonto No No me digas eso No me digas eso No No me digas eso Porque no me traje comida Pueden crecer Por favor Porque la tonta No se trajo comida Y acaba de desperdiciar Una gran bóveda Una gran bóveda La tonta A ver Vámonos de aquí A lo mejor Y si regreso Diosito ¿Por qué me castigas así? A ver Hice un teletransporte Y vamos a desperdiciar Lo que acabamos de crear Porque Teletransportador violeta Instalar No lo puedo creer Amigos míos No lo puedo creer Acabo de desperdiciar Esa bóveda Llena de slimes dorados Presentía que iba a salir O ya sea un gordo Y no iba a traer comida Pero yo dije Bueno Pues me voy Y regreso Con Con comida Pero no Pero no Este Teletransportador violeta Jamás pensé que El teletransportador violeta Iba a ser para esta bóveda Espero que vuelvan a salirme Ok Ok Aquí están algunos Nada más Otro 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 por favor Otro por favor Otro Un teletransportador a mi casa Maldita sea Ya ven Ya ven mi suerte Ya ven mi suerte que tengo Maldita suerte Que tengo yo Maldita sea Habían muchísimos Y los dejé ir Que tristeza Que tristeza Por favor Consuelenme Sé que hubiera tenido más Eso es lo peor Sé que hubiera tenido más Y Que tristeza Ya voy a ir a dejarlos Porque ya no me va a alcanzar Para Para los demás Vean Había muchos Muchos Y todavía me ponen árboles Ahí Como si Los árboles ya tuvieran la fruta Y agarrarla Y soltarla Y O sea todavía me Me mienten Ok Eso vendría siendo Todos los que estaban aquí Me parece que ya no se me olvida nada Voy a volver a checar Porque Presiento que algo se me va a olvidar Y ahora si es importante Y Y bueno Ya saben A mi me pasan las cosas Más feas del mundo Es que deberían de avisar Insisto Todavía sigo Frustrada Deberían de avisar Oye ten cuidado Van a salir muchos Pero no Pero no Y se me acaban de ir muchos Y de hecho Un logro Era de que le diera de comer A muchos A muchos dorados Y ahora ya no voy a poder hacerlo Porque ya no Oh dios mio Dios mio Ya voy a quitarlo Porque ya Ya no importa esto Voy a tener que volver A comprarlo Voy a poner El depósito Depósito rosa 122 En este nos tocó La otra era que 135 ¿No? 134 No recuerdo Pero a ver Sigo frustrada Así que voy a dormir Para que sea Ya de día Y Lo que voy a hacer Es voy a empezar A buscar Donde está El otro El otro lugar A donde no he ido Necesito pensar Ahorita más que nada Lugares en donde no he ido Donde he estado Con gorditos Me parece que El único lugar A donde no he ido Es del lado De allá De la Donde están Unas cosas Como aros Creo que por ahí No he buscado Bien A lo mejor Y por ahí También tengo que ir Donde estaba El gordito Este de Fósforo Para ver Si no está ahí Porque puede que También esté ahí Y no Yo ahí no he ido Nunca ahorita Así que Vamos a ir a ver Y esperemos Que Pues esté ahí Porque ya me pasé Por todos los lugares Así que Esos son los únicos Dos lugares A los cuales No he ido Así que Tenemos que ir A donde están Los círculos Y también A donde está El gordito De fósforo Ok Tuve que hacer Unos deberes Pero bueno Ya Ya Este Los acabé Bueno Nada más Me llevo estos Vean En mi En mi Cosa esta De mi backpack Ahora ya tengo Tengo Tanto fruta Como pollitos Porque seguro Me van a decir Ah Este Ahora es comida De carne Porque siempre me pasa Algo así Cuando Cuando no llevo carne Me aparecen los gatitos Estos que tienen La monedita En su cabecita Y cuando traigo Nadie Que se me aparece Así que bueno Me voy a llevar Las gallinas Y esto Así que bueno Vamos a la parte Que les había mencionado Que era de este lado Se me ha olvidado Ir por el este Pero bueno Ahorita lo hago rápido La esta cosa Para meter Este Mis Mis flores Dorados Vean Vean Que suerte Tengo Ahora si salió Y ya se fue Toma 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 Más No Se fue Ey 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 Mis gallinas Vean Que suerte Tengo Toma No quiero Estos Eso es Porque No me avisaron En el otro Que no Es que Eran más Plorts Que tristeza Ah bueno Es este Bien Bien Toma Come más Claro Me están Me están pegando Pero no importa Creo que si le di otro Creo que si No No le di otro Se me fue Luego Luego Pero Pero porque Es que No me Espera A ver Se supone Que era De este Lado Donde Estaba El Fósforo No hay Nada No hay Nada Vean Ya tengo Otro Plortorado Como Como subí Aquí Ah si Me tenía que pasar Todos estos Que estaban Enojados No me Importa Los voy a Ignorar Totalmente Y era Por acá Vean Es que Tuve suerte Que me saliera Otra vez El doradito Dios Me está Escuchando Ahora Para donde Iba a ir Ay También tengo Que ir Por donde Están Las Las almueras Profundas Donde les dije Que ahí había Mucho Así que Entonces Bueno Pues vamos Para allá Oye Es que Qué suerte Que me Haya salido El gatito Y que me haya salido El dorado No O sea Qué suerte Quítense Hoy tengo mucha suerte Ay Pues ahí hay un teletransporte Qué tarada estoy No me acordaba de este Pensé que el único Que existía Era donde Donde explotamos Al Al blanquito No al blanquito No al rosita Y aquí Qué hay A ver Esta es la isla Sí Esta es la isla Creo que fue Aquí fue De los primeros Gorditos A los cuales Vine a explotar Vamos a donde Estaba el gordito Donde lo explotamos Para ver mejor Porque Ese gordito Estaba muy Muy arriba O de menos Que haya una Vaina Muy buena No me acordaba De este Túnel Vean Aquí está Oye Pero qué Escondida Está Nunca lo hubiera Encontrado Si no hubiera Volteado A ver Quiero ver Exactamente Dónde Estaba El gordito Estaba allá Wow A ver Por favor Dios Ilumíname No puedo Poner aquí Ningún Nada Aquí abajo Aquí abajo Perfecto Ahí Ahorita no Por favor No estén Molestando Con que Con que se están Convirtiendo En no sé qué Yo sabía que Tendría que estar Esto aquí Porque les digo Yo ya me Investigué Todo el mapa Y este era el único Lugar al que no había venido Porque había olvidado Que en donde Reventé una vez A un gordito Gatito Había un túnel Bueno no Un túnel Un teletransporte A ver Seguro Aquí hay un gordo Para reventar Porque si en la anterior Nos salió Un Un montón De De esas cositas De slimes Dorados Aquí nos debe De salir el gordo Aquí dan Diez Aquí dan Ah que genial A ver Siganme dando Diez Ahora tengo que abrir Esta puerta Pero bueno Antes voy a ir a dejar Estos cuarenta Porque seguro Algo malo Me van a hacer Vean Hay un cartel De peligro Porque hay un cartel De peligro En las bóvedas Estas Ok Estoy lista Para que cuando Me salga uno Le dé de comer Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me atacan? Oye Este Este es difícil Toma 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 ¿Pero por qué te enojas? Toma Y traga Y cállate ¿Y a todos Están amigables? No Falta este Ay Qué bueno Que me traje Ah no Qué bueno Que son rosas Come por favor Estos ya están Amigables ¿Y a poco Ya? Solo eso ¿En serio? Este Este es el que Menos me dio ¿Algo? Ah Vean Estaban Allá arriba ¿Y tengo Que subir? ¿Cómo voy A subir? Bueno Por aquí Creo que Puedo Subir No No puedo Subir ¿En serio? Aquí solo me van A dar Eso Si ya Oh Aquí hay unas Escaleras Oh Que hay más Aquí abajo Pensé que había agua Y dije Ah no Ahí me mato Pero no Vean Hay unas Hay unas escaleras Ay Apenas Si me Exacta 100 Ay Qué bien Aquí me dieron más Entonces Son 100 Y las otras 160 Y algo ¿No? A ver ¿Y de este lado Es lo mismo? Sí Es lo mismo Wow Estoy satisfecha Estoy satisfecha Vámonos de aquí Ya Porque aquí Ya no quiero Estar aquí Vean Es el letrero De peligro Les voy a enseñar Exactamente Donde estaba Para que no lo olviden Por si es que No la encuentran Creo que esta es La más difícil Y Que me costó Estuve buscando Por todo el otro lado 141 Es El total Bueno Vamos entonces A regresar Y creo que era por acá Una vaina Una vaina Acabo de ver Una vaina No me dejaron ir A ver Necesito subir Acababa De ver Una vaina Allá arriba ¿Cómo le voy a hacer? A ver Yo la vi por aquí Cayendo Vi esa vaina Azul Aquí está Miren Ay Me subí mucho Que me va a dar Algo súper épico Esa almohada profunda Bueno No importa Está bien Está bien Vamos a ver Cuántos nos faltan Aquí Aquí nos hacen falta Tres Tres Este ¿Cómo se llaman Estas cositas? Vainas Miren Aquí Hay otra más Sabía que si seguía Por aquí arriba Iba a encontrar Estas vainas Dice Depósito Cronomental Cronotemporal Violeta Perfecto Allá está Para ir a casa Así que Pero antes Quiero ver Nos hacen falta Dos Como este Es un lugar Chiquito Pues aquí Las puedo Encontrar Muy fácilmente Pero algo Que si les voy A recomendar Y es que Cada vez que Ustedes Estén en busca De vainas Y se vayan Así Arriba Para poder Ver mejor Tengan Mucho Pero mucho Cuidado De no Buggearse Y tener Tener que Tener que Darle click En retorno De emergencia Porque es Algo muy feo Que te pueda pasar Por ese motivo Que te bugues En un lado Y que ya no sepas Este Como Como volver Eso si es muy muy feo Yo lo hice Perdí así Como Seis Plorts No Como tres Plorts Este Dorados Y pues bueno Por eso Y el otro Creo que Lo voy a encontrar En el agua Más seguro Porque hubo Varias vainas Que me encontré Este Abajo del agua Oh miren 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 nada más Un secreto Un lugar secreto No No es ningún Lugar secreto Ya había pasado Por aquí Creo Pues no me salió Ningún gordo Yo esperaba Que me saliera Un gordo Para explotarlo Y que salieran Muchos Y darles De comer Para tener El ogro este Pero parece que no Así que Ese logro No sé Cómo lo vayamos A hacer después Si es que Llegamos a encontrar El maldito Jengibre dorado Porque Como pueden ver Bueno no como pueden ver Como saben Ya lo encontramos Una vez Después Se lo comió Un maldito Slime roca Y después Otro Lo tiré Creo Lo tiré No recuerdo Qué le pasó A ese A ese Jengibre Creo que se lo di de comer Sin querer Ese si fue yo Mi accidente Pero ya no recuerdo Pero ya lo tuvimos Dos veces Y es Muy Muy feo No poder encontrar El jengibre dorado Así que voy a ver En dónde Se nace Dónde nace Creo que ya había visto Dónde nacía Pero hace bastante Que ya no fui a buscar Porque ya me había dado Por vencida Dije no Ya Ya No lo voy a encontrar Nunca más Pero ahora Este limón Siempre se buggea Ahí A ver Lo voy a pegar De este lado No sé No sé Cómo No sé cómo Le hacen Estos limones Para buggearse De ese lado Bueno Muchísimas Pero muchísimas Gracias Por ver este video Hasta el final Por darle like Comentar y suscribirse Y todo lo que siempre hacen Nos vemos en el siguiente capítulo De Slime Rancher Un saludo a todos Y me despido Hasta luego